Bueno, un saludo para todos mis estudiantes del Instituto Técnico de Estatal Aguiano Gómez. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la electricidad que se llama el polo a tierra o también conocido como la puesta a tierra. Bueno, como introducción vamos a ver este video. En este video vamos a encontrar un probador de fase electrónico. Vamos a ver un toma corriente que tiene tres cables. Uno se llama fase, el otro se llama neutro y el otro se llama polo a tierra. Vamos a mirar este video que he encontrado para ustedes. Ahí está indicando que hay conexión, ahí hay una ruptura. Y evidentemente ahí está la ruptura. Listo. Bueno, entonces. En el video anterior hablábamos hablado de lo que era trifásica, bifásica y monofásica. De unos años para acá, este es el toma corriente que todos tenemos en nuestra casa. Bueno, digo que todos porque anteriormente no era así. Anteriormente no tenía este huequito de acá que se llama polo a tierra. De un tiempo para acá las normas eléctricas cambiaron y exigen que todos los tomacorrientes tengan este, esta tercer patica que se llama polo a tierra. En el diagrama podemos observar que en una toma monofásica, aquí el cable rojo, el cable blanco y el cable verde. La reti, que es la norma eléctrica, establece unos colores, pero estos colores no están de acuerdo con la norma de la reti. Eso es algo que debemos de estudiar en otro momento. Todo tiene que tener una normativa. Entre la norma dice, por ejemplo, que entre estos dos, el más pequeño, el agujero más pequeño, debe ser la fase. Y el más larguito debe ser el neutro. Y acá tiene que ser el polo a tierra. Entonces fíjense que tenemos tres elementos. Fase, neutro y polo a tierra. Este tema del polo a tierra es muy importante porque el polo a tierra nos ayuda a proteger nuestra vida, a evitar una descarga por nuestro cuerpo. A veces puede llegar a pasar. Hoy en día hay tecnología, que ahora lo veremos, que nos puede proteger de una sobrecarga de pronto accidental que nos pase en nuestro hogar. Y bueno, si estamos hablando de una empresa, pues desde luego que también no es una empresa. Nadie está de exento de un accidente. Entonces, este es el típico, el típico tomacorriente que encontramos en nuestras casas, que es monofásico. Pero entonces, muchas veces me pensaba, bueno, pero profe, ¿y qué significa este huequito de acá? ¿Sí? Ese es el polo a tierra. ¿Y ya qué es el polo a tierra? Ah, bueno. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es el polo a tierra? ¿Cómo se come eso? ¿De dónde sale eso? ¿Sí? Bueno, pero hay una cosa importante, que yo les dejé una tareita, que se trataba de los calibres de los conductores. ¿Sí? Entonces, resulta que el polo a tierra tiene que soportar la descarga que se le ponga. ¿Sí? Si estamos hablando de un pararrayos, inclusive el pararrayos, que puedo tener el más grueso de todos. ¿Sí? Cae un rayo y muchas veces se quema. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Realmente no es tampoco cualquier cablecito, ni el más delgadito. No. Bueno, es importante tener en cuenta la tabla del AWG, ¿Sí? Para los cálculos en electricidad. Bueno, entonces, por ejemplo, una aplicación común. Todos hemos visto este espectáculo en nuestras vidas, nuestra atmósfera, acumula cargas, se genera la energía estática, y entonces, pues se produce lo que conocemos como los rayos, y ahí vemos cómo caen los rayos, ¿no? Yo no sé si esto es una fotografía real, o es de pronto simulada por computador, porque, pero, pues todos vemos que esa es la realidad. Así es como son los rayos. En una clase anterior hablábamos que se genera una diferencia de potencial tan alta, un voltaje tan alto allá arriba, que la resistencia del aire se rompe, y que es tanta la energía que fluye por un rayo, que incluso los cables más gruesos muchas veces se queman, cuando pasan por un pararrayos. ¿Sí? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en nuestras estructuras arquitectónicas, nuestros monumentos, generalmente, en la punta le colocan, le colocan algo que se llama pararrayos. ¿Sí? Este es un tema muy delicado, a mí me parece que este es un tema, no cualquier persona está capacitada para, para instalar un pararrayos. Eh, el estudio es, un estudio muy amplio, y admiro mucho las personas que se dedican a esto. Pero lo importante del pararrayos es, que veamos que, tiene unas puntas, ¿no? ¿Sí? Y que esto va conectado a la tierra. ¿Sí? Y obviamente, como les decía hace un momentico, en Coluso, con los cables más gruesos, que conocemos, cae un rayo y se queman. Es, bárbaro eso. Eh, pero bueno, esos son los pararrayos, lo que nosotros normalmente conocemos, como los pararrayos, que están encima de los monumentos, muchas veces encima de un edificio, ¿sí? Eh, pero, obviamente, eso es un tema que no es tan complicado, porque, que es muy complicado, es muy complicado, ¿por qué es muy complicado? ¿por qué es que hacer una tierra, construir una tierra, no es tan fácil? Uno parecería que diría que sí, que es muy fácil, realmente no lo es. Eh, para algunas personas dirían que sí lo es, pero es que eso depende, mis queridos muchachos, de la tierra, del suelo, en donde uno viva. No es lo mismo un polo a tierra, aquí en la sabana de Bogotá, que de pronto, eh, en un desierto, que de pronto, eh, a la orilla del mar. Entonces, hay suelos que son rocosos, hay suelos que son arenosos, arcillosos, limosos, suelos orgánicos, o de pronto, eh, suelos que son, eh, erosionados. Entonces, no es lo mismo hacer, eh, un polo a tierra, en, eh, un suelo rocoso, que en un suelo arcilloso. La conductividad de la corriente eléctrica hacia el suelo, pues es diferente. Entonces, ese es el problema, muchas veces, de uno hacer, un polo a tierra. El polo a tierra no es tan fácil de hacer, realmente, yo, yo, yo lo, yo lo digo, o sea, muchas veces toca implementar varias varillas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el polo a tierra? Es una varilla, una o varias varillas, ¿sí? Que se clavan en el piso, y ese es el polo a tierra. Claro, si es muy bueno, el piso es muy bueno, con una varilla es suficiente. Bueno, depende también, de para qué lo vamos a usar, si es una vivienda, o si es un edificio, eso, depende, depende, ¿sí? pero muchas veces no lo es. Muchas veces el suelo es tan malo, que toca colocar, tres, seis, nueve varillas. Estas varillas son de cobre, idealmente. Son costosas, claro, claro, y las hay de todos los calibres, ¿sí? Miren las puntas. Hay unas que son bañadas en cobre, pero interiormente son en hierro, y hay otras que son totalmente en cobre. Y obviamente las que son completamente en cobre, pues son las más costosas. Esto son cosas, contactos eléctricos que quedan a la intemperie, prácticamente enterrados en el piso, y que muchas personas nunca le hacen mantenimiento, porque es muy difícil volver a escarbar y hacerle mantenimiento. ¿Sí? Entonces aquí vemos a una persona que está con un martillo, que me parece que es un martillo muy pequeño, está introduciendo una varilla para hacer su polo a tierra. ¿Sí? Y va, en la parte de arriba un conector de la varilla Copperwell, la varilla se llama varilla Copperwell, la podemos encontrar en los almacenes de eléctricos. Y como les digo, hay de todo tipo de precio, y pues, pero es así. Entonces, muchas veces como, no se le puede hacer mantenimiento, a el polo a tierra, pues hay que hacer soldaduras de los cables, soldaduras perfectas. Entonces, este es un, son dos alambres, y aquí se vierte de forma líquida, una solución, que cuando llega acá, se solidifica, y hace una soldadura. ¿Sí? Eso es lo que, ahí viene un poquito la complejidad del asunto. ¿Sí? O acá, este otro molde que, echan la soldadura, y aquí queda, plenamente soldado. ¿Sí? Listo para la interperie. Para que la interperie no vaya de pronto a sulfatar, o generar un mal contacto. Eso es justamente lo que se, miren por ejemplo, una soldadura de, una soldadura para polo a tierra. ¿Sí? Pues obviamente, eso toca hacerlo, con, con una técnica especializada. ¿Sí? Entonces la varilla, la varilla de, queda más o menos, expuesta de esta forma, a nivel del piso. ¿Sí? Eh, se utiliza un martillo, una maceta bien fuerte, comienza a dársele golpes, y poquito a poco va bajando, va bajando, va bajando. La idea es que, pues obviamente nadie tenga contacto con eso. Eh, dejarla más o menos como a este nivel del piso, ¿no? Dejarla al nivel, y tapar esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver que pronto, en lugares profesionales, bueno, aquí le hacen la conexión, ¿sí? Como se le hace la conexión, pero en lugares más profesionales, le hacen un cuartico, a la varilla, ¿sí? Con mortero, lo hacen ahí con, ¿listo? Miren como le hacen con mortero a los lados, ¿sí? Para después taparlo, mírenlo, ¿ok? Entonces, pues obviamente, después se le pone una tapa, y después nadie lo toca, ¿sí? Bueno, pero muchas veces no es, eh, necesariamente una varilla, la tierra, el campo, puede estar, de tener muy mala conductividad, y se requieran, tres, seis, un número de varillas, eh, que nosotros, pues no, no alcanzamos a imaginar cuántas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es esto, hacen un triángulo, más o menos de cinco metros, más o menos son cinco metros, y algo, que tiene cada, cada, cada lado del triángulo, y en cada vértice, clavan una varilla, ¿sí? Eso es cuando el terreno, pues realmente, no da la conductividad, que se requiere, o si uno quiere mejorar, hacer mejor, un polvo a tierra, lo que se hace es eso, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos, entonces, fíjense, ahí ya viene la norma, la línea la pintan en negro, ¿sí? En el otro lo pintaban de rojo, la norma de la red, dice en Colombia, que el, el, la base tiene que venir en, en negro, y el neutro, tiene que venir en blanco, el polvo a tierra, tiene que venir en color verde, ¿sí? Bueno, y entonces, prácticamente, esto es lo que, tiene que quedar, en todas las casas, ¿sí? No, no es una varilla, por cada toma corriente, para toda la casa, ¿sí? Para todo el lugar, eh, de verdad, debería ser, un sistema de tierra, para todo el barrio, ¿sí? Eh, pero, pues realmente, muchas veces, eh, este sistema de tierra, no es como nosotros, quisiéramos, en el pasado, pues se utilizaba, la tubería de agua, que era, galvanizada, en hierro, y entonces, se conectaban, las cosas, se conectaban a la tubería, y como eso estaba conectado, por todos los cimientos, de la casa, y todo, pues eso, quedaba más o menos, pero, eso no es lo recomendable, lo recomendable, uno, eh, conectar una varilla, una varilla, en un campo, libre, bien profundo, donde nadie tenga acceso, eh, otras personas, utilizaban los, de pronto, las varillas, de la, de la casa, y bueno, pues obviamente, de pronto, una varilla de la casa, si está por allá enterrada, pero no es, la mejor, como les digo, lo mejor, es hacerlo en varillas de cobre, con mis estudiantes, alguna vez, algunas veces, cuando se podía hacer, trabajo de campo, por economía, lo hacíamos, enterrando varillas, de construcción, y tratábamos de, eh, mirar el comportamiento, mirar el comportamiento, de ese pueblo de la tierra, y les decía, bueno, pues, no le vamos a gastar, 150 mil pesos, a una varilla, pero si vamos a conseguirnos, una varilla, de, 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 construcción, y vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver, qué tanto, qué tan bueno, qué tan mal, la tierra, sí, y vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver, cómo nos va, bien, este, es, uno de los, de las, posibles conexiones, que hay, para, conectar, los polos a tierras, entonces, un lado irá para, para, la varilla, y de pronto, acá para otros, para cada habitación, o para cada elemento, esto es muy, común encontrarlo, y esta parte de acá, es totalmente aislada, los soportes, a pesar que son metálicos, esto, está totalmente, aislado, si, y estas barras, se consiguen normalmente, de diferentes, calibres, para diferentes, amperajes, pero esto es muy común, encontrarlo para, para las conexiones, a por la tierra, bueno, entonces, este es un tema, muy, muy, yo recuerdo, sobre todo, cuando, uno era niño, que bajaba uno a la estufa, la estufa estaba prendida, con la olla pitadora, iba uno descalzo, y tocaba la, 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 la estufa, y recibía su descarga, si, o muchas veces, uno baja descalzo, a la nevera, no todas las neveras, desde luego, pero, las viejitas, podían pasarle eso, y, tocaba la nevera, y abría la nevera, y recibía su descarga, porque no tenía, de pronto, puesto los zapatos, si, entonces, esa corriente, que, que, como, estilando, la máquina, en este caso, la lavadora, si, la señora, abre la lavadora, la parte metálica, y, eh, hay una descarga, de la parte metálica, hacia tierra, bueno, esto, realmente, pues, posible que pase, claro que si, pero, eh, es más evidente, si la señora está, sin zapatos, esto pasaba mucho, también, porque, antes, porque no existía, el polo a tierra, si, esto es una, una instalación, cuando el polo a tierra, está desconectado, entonces, cuando se conecta, el polo a tierra, esa corriente, que pasaba, por la señora, ahora, está pasando, por acá, si, y, la señora puede, incluso, abrir la lavadora, descalza, y no, tiene ninguna descarga, porque la descarga, está pasando, a través del, cable verde, a tierra, bueno, ese es uno de los, de uno de los ejemplos, si, el telurómetro, es, un elemento, una, una herramienta, parecida al multímetro, pero que se utiliza, para medir, la resistividad, del suelo, y la calidad, desde luego, de nuestro, eh, polo a tierra, es, es un, lleva unas ecuaciones, y, y, lleva unas medidas, cuando de pronto, se clavan varias, varillas, en el piso, si, creo que a cada 5 metros, de distancia, y, tanto de profundidad, y entonces, se hacen unas mediciones, y se puede determinar, que tan bueno, es el terreno, que tan bueno, es el terreno, si, se requiere colocar, tres más, o cuatro más, cuatro varillas, más para, que esa resistencia, del suelo, me soporte la descarga, que se va a hacer, en el caso de un pararrayos, si, si se sienta que el pararrayos, descargue, entonces, pues obviamente, tengo que garantizar, que mi polo a tierra, sea muy bueno, pero, este aparato, pues, lo mantienen, usando mucho, los ingenieros eléctricos, y, los técnicos, de las empresas de energía, que ellos son los que, tienen que, medir, y garantizar, que en nuestro hogar, hayan, muy buenos polos a tierra, bueno, Bogotá, hasta ahora, están implementando, los polos a tierra, muchas edificaciones viejas, no traen, el polo a tierra, si, es más, desafortunadamente, muchas, muchas veces, erróneamente, anteriormente, hacía, que el, 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 neutro, con el polo a tierra, se, puenteaban, entonces, eso, ya no es, la norma, no lo permite, porque es que, son dos cosas diferentes, tiene dos funciones, si, el, el, el polo a tierra, lo que está descargando a tierra, eh, energía que se, que se puede, de pronto, producir, en una máquina, bueno, este es, un ejemplo, de como yo, pruebo, un polo a tierra, si, pues, obviamente, la resistencia, mirando la resistencia, del, del polo a tierra, muchas veces, con mis estudiantes, cuando clavamos las varillas, a un extremo de la bombilla, colocado a la fase, y descargamos, a, tierra, el bombillo, debería, prender en su plenitud, y ojalá fuese, un bombillo, de 200 datios, si el bombillo, prende en su plenitud, me está diciendo, eh, que, esa prueba, que la resistencia, es muy bajita, que es muy buena resistencia, la que, la que, la que tiene el polo a tierra, y que, es muy bueno, ese polo a tierra, pero, en cambio, muchas veces, uno hace esa prueba, y, los, bombillos, prenden a media luz, si, esa es una prueba, eh, que se hace, para, mirar, que tan buena, es la tierra, entonces, en este caso, pues, el bombillo, no está prendiendo, a su plenitud, entonces, no está muy buena, esa tierra, entonces, hay que poner, otra varilla, como les digo, en triángulo, cada cinco metros, y, y, buscar mejorar esa tierra, porque, esa tierra, así como está, está, mala, muy mala, bien, sigamos, entonces, viene, una tecnología, que también, es nueva, que protege, la vida, de los usuarios, el tomacorriente, GFCI, con esto, vamos a ver, un videito, si, vamos a ver, un videito, síntomas corrientes, como eran, descarga, 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 y, cinco, mojadas, descarga, descarga, de la cica, descarga, del minuto, un lonacor, descarga, el interruptor, salta, abriendo, descarga, es bueno, para, cocina, baño, baño, salas, el lavado, y, conciplemente, de la cica, Bueno, entonces habíamos hablado de este sistema y este es un sistema totalmente nuevo porque se usa mucho en Europa, aquí en Colombia también se está empezando a implementar pero se utiliza mucho en Europa exactamente porque pues allá el voltaje es más alto aquí en Colombia, pues en 110, pues de pronto no le han parado muchas bolas a eso entonces miremos que aquí llega la fase el neutro, entran por arriba y salen por abajo obviamente que si pues alguien tocase la fase el diferencial se salta automáticamente ¿cómo funciona esto? sencillamente, tiene un amperímetro acá y un amperímetro acá si yo le coloco una carga acá, bombillo una máquina el sensa que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida si por algún motivo un operario llegase a tocar la fase y recibir una descarga automáticamente automáticamente el interruptor diferencial se salta dejando pues obviamente esto sin energía eléctrica es una una de las cosas muy importantes esto deberíamos de implementarlo todos en nuestras casas en una de las próximas clases que les envíe vamos a ver por qué pronto no se ha implementado la razón es por costos pero y ahora les voy a mostrar el costo de cuánto vale un interruptor diferencial para que más o menos tengan una idea este es un sistema bipolar ¿no? dos polos fíjense en cuenta que aquí en este caso maneja la fase y el neutro al mismo tiempo bueno entonces obviamente de la misma forma que el el otro toma corriente este protege a un usuario de un un choque eléctrico si la persona está aquí descalza aquí está eh malo el polo a tierra y recibe la persona una descarga automáticamente el diferencial se salta y no pasó nada simplemente fue un choque que recibió pero no pasó nada lo mismo con la nevera alguien de pronto baja y toca la nevera y el y ta 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 y no descarga el diferencial automáticamente se se salta y pues o cualquier otra persona que toque un motor o cualquier que pronto le pase la corriente el interruptor diferencial le puede salvar la vida ¿listo? todos estos elementos utilizan un riel omega que es donde descansan todos estos elementos ya lo vamos a ver porque hay térmicos también eh eh lo que llamamos el el taco mal llamado taco ¿si? descansa acá ¿si? bueno este es un interruptor diferencial trifásico listo este es eh bipolar ¿no? todos por y miren el precio claro imagínense con 30 miliamperios que pierda el salta solo con 30 miliamperios si usted si se conecta algo de tierra a fase en la parte de abajo solo con 30 miliamperios se dispara protegiendo la vida de cualquier persona ¿listo? y este es lo mismo pero entonces este es trifásico miren aquí viene la R la S y la T y acá abajo lo mismo RST ¿si? y si hay una fuga automáticamente salta y salta y desconecta todo ¿listo? bueno chicos entonces quedamos hasta acá el próximo vamos a hablar un poco más de de lo que son los térmicos ¿si? de los de los que usamos en Colombia este tipo de de tecnología que es la que se está imponiendo y es la mejor hasta el momento entonces hasta la próxima